Carlos Paparoni con nosotros diputado de la Asamblea Nacional, por cierto me comentan aquí, bueno hombre es que estás disculpando a Carlos de lo que hizo en la sesión del día de ayer, no, no lo estoy disculpando, me parece que fue un error, me parece que debe dar el ejemplo como diputado, me parece que hacer eso es replicar lo que no queremos y es lo que hace el chavismo, que no deja hablar, que interrumpe, que sabotea, pero me parece también que si alguien tiene la valentía de pedir perdón, hay que dar oportunidades y a mí me parece respetable alguien que tenga el coraje de escribir un tuit y decir me equivoqué y además aquí lo ha ratificado, Carlos te plateaba sobre las decisiones políticas que la gente espera de la Asamblea Nacional, un diputado me decía aquí que no podían elegir un presidente, porque entonces para qué se lo iban a meter preso, bueno entonces para qué seguimos peleando si hay una dictadura armada que no va a poder contra ciudadanos desarmados, cómo manejamos entonces estos temas y además en unidad, que ha sido la piedra de tranca para que la oposición logre los cambios, porque el propio Andrés Velázquez nos decía anteayer, el día de, sí, el día de anteayer, aquí en este programa, que la oposición ha sido la principal causante de que Nicolás Maduro siga allí. Bueno yo creo primero que es parte de la irresponsabilidad muchas declaraciones, yo creo que hoy este país nos exige unidad, es decir, Carla, y hoy yo lo he tratado de exteriorizar, nosotros somos 112 diputados, pero al final somos 30 millones de venezolanos, aquí quien crea que solo los partidos políticos pueden generar el cambio que este país nos está reclamando, simplemente no está leyendo lo que estamos viviendo en el país, o lo que se está viviendo en Venezuela, hoy creo que en los últimos meses y en el último, bueno, ni siquiera en el último año, en los últimos meses hemos visto cómo crece muchísimo más el corte dictatorial, pero además la vocación de tiranía, de poder, que ha mostrado el régimen, yo creo que quizás la tardanza puede estar relacionada mucho con la unidad, ver cómo todos nos enfilamos en una sola estrategia, que si bien han sido muy complejos, los mejores momentos que nosotros hemos tenido en este país han sido cuando alcanzamos la unidad, cuando podemos tener esa unidad, y hoy es algo que se debe construir, en este país que son cosas no muy, no muy, a ver, en este país nada es sencillo, por primera vez tenemos una asamblea nacional donde existimos posiblemente tres generaciones y personas haciendo política al mismo tiempo, donde hay una brecha en opiniones, en cómo ver la política y cómo ver el país, porque tenemos diferencias de 42, 43 años, para ponerlo sencillo, para ponerlo rápido, se meter al tema ideológico, dónde estamos formados cada uno, etcétera, etcétera. Pero la unidad posiblemente ha sido una de las grandes necesidades para poder sortear, y que hoy estamos obligados a sortear, es en la velocidad de la toma de decisiones. Carlos, nos quedan minutitos, pero quiero preguntarte, ¿cuál es el siguiente paso? Porque así como Nicolás Módulo tiene 83% de rechazo, la oposición tiene 80%. Mira, yo lo que creo es que si hay algo fundamental que entender es que, y es una fórmula que a veces se ve en el extranjero, la presión interna más la presión externa generan los quiebres necesarios para todo sistema de gobierno totalitario. ¿Y cómo va a presionar la Asamblea Nacional? ¿La Asamblea Nacional cómo va a presionar? Pero es que yo creo que más que la Asamblea Nacional, ojo, que tiene que dar todos los pasos, tiene que dar todas las herramientas para que internacionalmente se sigan generando las presiones, dando los debates y tomando todas las decisiones que nos ayudan a generar esa presión para que haya un quiebre interno del gobierno, pero también en un tema organizacional de todas las protestas que estamos viendo a lo interno de Venezuela. Es decir, este año ha sido más conflictivo que el año pasado. Hoy lo que nos ha faltado, y esto en un tema hasta de discusión para lo interno de la unidad, es justamente poder tener la orientación o poder tener la vocación de unir todas las microprotestas que hoy existen para que se genere en una gran conflictividad interna que al final ponga en jaque a un sistema como en el que hoy estamos viviendo los venezolanos. Carlos, muchas gracias. Tengo que despedirte, pero te agradezco de nuevo que después de un día difícil para ti, en lo personal, hayas accedido a esta conversación. Por favor, continúen con la agenda política que la gente espera de ustedes sin recesos, sin pausas. Ya sabes tú muy bien, porque lo has vivido, que no hay nada que esperar. No hay tiempo que perder. Regresamos luego de la pausa con noticias más felices, porque siempre nuestro talento nos va a permitir entrar en ese otro, digamos, estado anímico, y es el de la esperanza y de la fe, cuando nos aferramos a nuestro virtuosismo. Tenemos aquí a María Casemprún, luego de estos mensajes. Buenas noches.